La típica pregunta es, ¿crees en la astrología? ¿Crees en el horóscopo? Ni creo ni no creo. No lo tomo en cuenta, porque mi profesión es la que es y me gusta entender el motivo de las cosas, pero es verdad que, tanto con la astrología como con otros temas, he tenido experiencias que son tan sólidas y que no se pueden coger por otro sitio y explicar de otra manera, que no puedo negarlos. O sea, no es lo típico de, no, es que te dicen que eres así, pero que al mismo tiempo también eres asá y entonces te lo puedes creer. No, me han dicho, este mes pasó esto en tu vida. Y yo quedarme helada. No sé si te apetece o si recuerdas, ¿quieres rescatar alguna de esas cosas? O algo así como que tú dices, es que me dijeron esto y qué locura. No sé si recuerdas algo en concreto. Pues mira, yo tengo una alumna en mi academia que ya es astróloga y también es psicóloga y se ofreció a hacerme la carta natal y la revolución solar, ¿no? Se llama, la que es del año. Y yo le dije, bueno, pues vale, ¿por qué no? Y fue una pasada. Cosas muy precisas, muy exactas. Por ejemplo, me dijo, me leyó la carta en diciembre de 2022, ¿vale? Y me dijo, estoy viendo que por el mes de marzo pasó Júpiter en tu carta con no sé qué otra movida. Creo que ha llegado alguien a tu vida, ¿no? En este mes. Y si ha llegado, ha llegado para quedarse. Es una persona que tiene mucho compromiso hacia ti y que lo tiene muy claro. Y yo, puede ser justo ese es el mes que conocí a mi novio. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Qué fantasía. Yo, la verdad, es que personalmente, estas cosas, pues claro, me gusta creer en ellas, ¿sabes? Yo quiero, yo quiero participar de ese mundo de fantasía. Me parece muchísimo mejor dentro de tanta ración. Lo hablábamos en el primer programa de la temporada, que justo hicimos un especial sobre esoterismo y magia. Y decimos que muchas veces, todo el mundo mágico, todo el mundo astrológico, muchas veces lo que hace es darte ilusiones y resortes para decir, esto me da una guía cuando no la tengo. O sea, que hay que hacer quizá un buen uso de eso o no obsesionarse con eso. No lo sé. La verdad es que nunca he tenido la respuesta clara, pero que como que la uníamos mucho a tener ilusiones. No sé si eso a ti te da algo o no. Para mí es más bien como una curiosidad, la verdad. Esta es solo una de las muchas cosas que con exactitud, digamos, que me acertó o que incluso me predijo, porque me dijo también a futuro otras que funcionaban. Pero no sé, o sea, qué utilidad tiene realmente, ¿no? Porque creo que hay otras vías para autoconocimiento que no son tan deterministas, ¿no? Que tú las puedes modificar. Sí, que tú puedes hacer uso, o sea, puedes ganar herramientas para hacer algo al respecto. Muchas veces parece que con la astrología es como, tú, esto es así, te va a suceder esto. Y también te preguntas como un poco, entonces yo soy, ¿participo en este juego de la vida o solo...? Por ejemplo, cuando decíais que Scorpio es reservado, ¿no? Si te dicen, eres reservado porque eres Scorpio, dices, ah, vale, pues soy así. Pero si un psicólogo te dice, ¿y por qué eres reservado, no? Vamos a ver qué te ha llevado a desarrollar esa personalidad. Entonces creo que ahí tienes un poco más de poder personal. También muchas veces, que bueno, igualmente es por lo que lo usamos nosotros, el Scorpio, o sea, el Scorpio. El horóscopo al final sirve, pues eso, para romper el hielo. Y muchas veces la gente lee mucho más fácil hablar de su signo del podíaco, ¿no? Que hablar de, obviamente, lo que trata en terapia. Claro. O de las cosas que... Y mucha gente utiliza el horóscopo como guía. En plan, si el horóscopo de esta semana, si a mí Esperanza Gracia me dice, esta semana tienes que cuidarte con los ahorros, es lo que me hace esta semana estar pendiente de lo que gasto de dinero. Y, marica, no, no, hazlo siempre, ¿no? Claro, igual sí. Digo, pero es verdad que pensá que te lo utiliza como guía. Sí, literalmente, para saber... No te lo dudes, sí. Sí, para saber cómo estás, tenemos nuestra próxima pregunta. Amiga. Amiga, ¿cómo estás? Es una pregunta que siempre nos puse a hacer. Y es una pregunta que odio responder. Claro. Exactamente. De hecho, mi respuesta suele ser, ¿y tú? Muy bien. Pues sí, me parece bien que odiegué responderla. Pensaba que íbamos a responder, pero no, no, no. ¿Qué ha hecho? Porque yo también sé hacerlo. Ah, vale. Además, es una pregunta que solemos responder de una manera bastante rápida. Sí, vacía, por cumplir, ¿no? Es como, ¿cómo estás? Por eso la preguntamos. Sí, por eso como la posibilidad de poder tomarte el momento para compartir un poco de cómo estás. Aunque sea incómoda con la pregunta. ¿Cómo estoy? Pues, en términos generales, analizando mi vida y estoy bien, pero en un análisis más micro de cómo estoy exactamente ahora mismo, estoy en un momento en el que mi cuerpo ha petado. Ajá. Sí, he estado durante, bueno, llevo desde 2020 que no he hecho prácticamente otra cosa más que trabajar, realmente, o sea, ni viajar, ni estar con amigos, ver a mi familia muy poco, o sea, todo trabajar y priorizando trabajar, tanto a nivel tiempo como a nivel dinero, todo reinvertirlo para trabajar. Y estoy contenta por ello porque me ha traído muy buenos resultados, pero es verdad que mi cuerpo me está diciendo, ya basta, estoy agotada, todo me irrita, todo me pone de mal humor, tengo un brote de acné que no he tenido en mi vida. Estoy como que no le veo casi como que ni sentido a lo que hago. Me dan como ganas de dejarlo todo. Básicamente tengo burnout. Claro. Por poner un nombre más guay, ¿no? No, pero claro. Aparte que todo en inglés suena mejor, ¿no? Sí, sí, tengo burnout. Uy, cómo es sentirte así, teniendo que trabajar con otro ser humano, porque siendo psicólogo… Fíjate. No, ya. Vaya. Con esas criaturas. Que no, que me gusta lo de trabajar con seres humanos, ¿no? Que me resulta como súper fuerte, ¿no? De repente he dicho así. Sí, bueno, porque yo siento que, bueno, igual es mi idea, ¿no? Cuando vas a terapia te sientas en un lugar para ponerte vulnerable, para abrirti, ¿no? Y si tú además te sientes agotada, como pasada, preguntándote con todo derecho al mundo, ¿tiene sentido que siga haciendo esto si estoy tan cansada? ¿Cómo es eso? Sentarte delante de otra persona y escucharle. Bueno, los psicólogos tenemos la bendición de saber disociarnos, es decir, una disociación… De no escuchar. En el sentido de, cuando tú entras a consulta, dejas de existir, tú como persona. De hecho, esta es una inquietud que yo tenía cuando empecé, ¿no? Decía, ostras, si tengo un mal día, ¿qué hago, no? Si tengo una consulta. Y de hecho me acuerdo una vez que tuve una discusión muy gorda con mi hermano y tenía justo una consulta, justo cuando estaba empezando en esto, ¿no? Y decía, ostras, ¿ahora qué hago? Estoy fatal, tengo ganas de llorar, no tengo ganas de esto. Me senté e hice… y me centré en la otra persona. Me olvidé de mí misma y me centré en la otra persona. Ahora mismo solo existe la otra persona y mis sentidos y mi mente están puestos en la otra persona. Se cierra la llamada porque yo la hago online y entonces vuelvo a existir yo. ¡Wow! Nosotros pensábamos mucho ayer preparando la entrevista que creemos que hay una parte buena y es que cada vez más la gente va a terapia o por lo menos entiende que la terapia no viene por un detonante súper traumático o por un evento en concreto, pero que esto está empezando a tener una cara B y es que empezamos a utilizar técnicos de terapia y de salud mental, que cada uno filtra a su manera y que empiezan como a hacerse populares y que eso lo que hace es o quitarle el sentido al término o dar una vista que no es real del término y nosotros hemos hecho una lista, porque hoy la cosa va de listas, porque somos listas, de términos que creemos que se están empezando a no entender. Justo iba a preguntaros si podéis decir algunos de estos. Sí, tenemos la lista, no te preocupes. Entonces, ansiedad, tengo ansiedad, tengo depresión, la responsabilidad y los vínculos afectivos, estoy un poco hasta las narices de esto también, soy paz, persona altamente sensible, esta persona es muy tóxica, trauma, esto me ha dejado traumado. Tengo trauma. Tengo trauma. Poner límites, coma. Eso también, sí, eso también es buena. Sí, 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 sí. Me has invalidado las emociones. La salud mental en sí, en lo que es la salud mental. Yo es que me priorizo a mí misma. Ya. Las red flags, esto es una red flag, ¿no? De hecho, yo llegué a ver un vídeo el otro día de red flags de vivir en Noruega. Digo, parada. Parada. Por favor. Y por último expuesto, miedo al compromiso. Entonces, ¿cuál crees que es el más peligroso en todos? ¿Cuál es el que de repente tú dices, Dios mío, cómo se nota que esto está, esto es Vox Populi? Porque todo el mundo me viene a preguntar, ¿cómo gestiono la ansiedad? Es que tengo ansiedad todo el rato. Como, ¿cuál de los términos te aparece? Sin duda, tóxico. Uff. Ese es el que más se está utilizando de una manera ya no solo incorrecta, sino dañina. Sí, sí, sí. Ahora, todo lo que no me agrada y que no me gusta a otra persona es tóxico. O sea, yo llego a tener en consulta personas que me dicen, vengo porque es que mi novio me dice que soy muy tóxica, que soy muy celosa y que tengo que trabajarme. Y luego te das cuenta de que el novio le dice que o hacen tríos o lo dejan. Claro. Qué fuerte. Claro, ¿eh? Claro. Decides que si no eres una tóxica. Es que, claro. Sí, 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 sí. Es fuerte.